Estamos en la recta final, bien lo decías, ya la vigésima sexta edición está en marcha con todas las áreas que vos ves desde el collalón hasta los electricistas ya trabajando en pintura, trabajando aquí en la plaza para que quede todo listo para este fin de semana largo, tenemos la Feria Nacional de Artesanías. Como siempre se ha formado en toda la plaza, todos alrededores, no más que sea obvia la parte donde está la fuente que está en construcción. Hasta ayer unos días estaban 110, 111 expositores, cerrábamos en 120, así que estamos esperando 120 expositores. Bueno, los rubros es muy variado, Oscar, desde cerámica, desde madera, lo que hacen, recuerda que vienen artesanos de todo el país, Formosa, Las Riojas, Santiago del Estero, bueno, de Córdoba, lo que es piedras preciosas, todas esas cosas van a estar presentes. Casi todos los que vienen, por ejemplo, si vienen de Formosa, traen sus productos de allá, de Las Riojas, viene gente con productos de allá, de Santa Fe también vienen con productos, casi todos vienen con productos y bueno, después el tradicional, lo que cada uno ya es profesional en su arte de hacer. Vamos a tener el escenario en lo que es la esplanada de la iglesia parroquial y el buffet va a estar en lo que es la esplanada del Museo Histórico, ahí va a estar el museo. Y bueno, y los tres días hay espectáculos, el sábado a las 21 horas va a ser la apertura del ballet municipal y después van a estar la Academia de Danza Cepa, la Academia de Danza Faisa de Daniel Núñez y van a estar los grupos Copleros y Misterio Sachero. Después, el día domingo van a estar la Academia de Danza Martín Miguel de Güemes, Pasión Latina, después en la música va a estar dos para el folclore y volver a empezar con Luis Juárez. Y el domingo, bueno, el domingo vamos a estar esperando también festejar el Día de los Orígenes, haciendo el cierre de la feria y festejando el Día de los Orígenes, esperando el minuto cero para cantar el himno. Y en esa ocasión van a estar la Academia Plié, el ballet del centro vecino de Sanáez, van a estar Amalgama y Amaneciendo, el grupo Amaneciendo, y con la actuación especial de los tres elencos de la municipalidad, coro, banda y ballet, haciendo una apuesta los tres juntos en lo que es el escenario. Es común ver la feria siempre con mucha gente, creo que este no va a ser una excepción, creemos que va a venir mucha gente de la zona, y bueno, y recordar, bueno, que todos con barbijo, seguir manteniendo las medidas de seguridad para pasar un buen fin de semana.